Hola amigos espero se encuentren muy bien, les saluda Lura, me vine a hacer una compra de último momento en CVS, ya no les pude compartir la compra el lunes, yo hice una compra con mi tarjeta, pero vine a realizar esta pequeña compra con la tarjeta de mi esposo, hice la oferta de la crema Caléndula, de los tintes L'Oreal, también hice la compra de este Rimmel, este Rimmel me quedó gratis ya que la máquina roja me dio un cupón de 3 dólares para cosméticos Revlon, y también hice la oferta de los Fructis y la de la pasta dental Colgate, les voy a mostrar mi recibo para que ustedes lo vean, estos especiales yo los explique en las transacciones, aquí están todos los productos, aquí están los tintes L'Oreal, aquí están los shampoo del Fructis, aquí está la pasta dental Colgate, aquí está la crema Caléndula y el esmalte del Revlon está 6.99, aquí están los cupones, usé uno de 3 dólares para la Caléndula, también usé un cupón de 6 dólares de descuento en 2 tintes L'Oreal, usé el cupón de 1 dólar para la pasta dental Colgate, usé otro cupón de 4 dólares de descuento en 2 Fructis, y usé 10 dólares en un ECB, usé otro ECB de 4 dólares y usé otro ECB de 3 dólares del Club de Belleza, en total usé 17 dólares en ECBs, aquí está mi cupón de la máquina roja de 3 dólares de descuento en productos Revlon, aquí está mi cupón de la máquina roja de 2 dólares de descuento en tintes L'Oreal, usé un cupón de la máquina roja también de 2 dólares de descuento para Fructis y usé el cupón de 2 dólares de descuento para la pasta dental Colgate, pero me lo reducieron a 1 dólar con 80 centavos, la verdad no sé por qué, pero aún así me la traje y me saldría como en 20 centavos esta pasta, mi subtotal fueron 2 dólares con 68 centavos más taxes, pagué 5.69 y me regresaron, voy a mostrar, 5 dólares en un ECB por el especial de los tintes L'Oreal, me regresaron 4 dólares en un ECB por el especial del esmalte del Revlon y me regresaron 6 dólares en un ECB por el especial de la crema Caléndula, entonces están muy bien estos especiales, aún pues tienen tiempo, hoy sábado se terminan estas ofertas, espero las puedan realizar, muchas gracias por ver este pequeño video, en esta crema Caléndula me quedó gratis y con la ganancia de 51 centavos, cada shampoo Fructis me quedó por 50 centavos, ya que después de los cupones se paga 1 dólar por los dos, los tintes L'Oreal están a 2 por 17 dólares, después del cupón de 6 dólares de descuento en 2 y del cupón de la máquina roja de 2 dólares de descuento en 2 tintes L'Oreal, me quedaron por 2 dólares cada uno, se me hace súper bien el precio, también este esmalte está a 6.99, compran uno y les dan 4 dólares en un ECB, después del cupón de la máquina roja de 3 dólares de descuento en un producto L'Oreal, Revlon perdón, me quedó también completamente gratis este esmalte, y la pasta dental colgate, pues me tendría que quedar gratis, pero me quedó por 20 centavos, ya que el cupón de la máquina roja me lo reducieron a 1 dólar con 80 centavos, pero 20 centavos está bien aún para un producto dental, muchas gracias por ver este video, hasta luego.